¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a competir para ver quién se hace millonario antes o quién se arruina primero! No, otra vez. Me voy a arruinar aquí también. ¡Efectivamente! Vamos a estar comprando propiedades para jugar en esto. ¡Tenemos dos millones cada uno! Pero una cosa, Nacho. Dime. Aquí gana el que consigue el monopolio, ¿no? Por eso se llama Monopoly. Efectivamente. Bueno, por cierto, hay que decir un par de cosas. La ficha de Pancry es el cerdo, ¿vale? Vale. ¿Y quién está jugando? Yo no me estoy enterando mucho. Ahora es Pancry. Ahora me toca a mí. Estás comprando juegos de Roblox, ¿lo ves? Sí, sí. Me deja explícártelo. Mira, primero, ahora me toca a mí. Primero tiro Pancry, ahora tiro yo. Tiro los dados. Me toca un 9. Entonces mi ficha va a avanzar 9 casillas y voy a tener que hacer algo. Mira. Ahí está. ¿Y ahora le toca pagarme? Tócate las narices. Pago impuestos. Pero ¿y por qué ha salido un 9 si yo veía un 5? Sí, yo también. ¿Volver a comprar? ¿Comprar jugo de Pancry? Sí, Pancry, te lo compro. ¿Cómo? ¿Se puede? No lo sé, tontito. Te lo acabo. Ay, me lo compre. Me lo das a mí, el dinero. Qué guay. Bueno, bueno. Está decente, está decente. Vale. ¡Rodad! ¡Ruédalo, ruédalo! Oye, el reto de likes, chicos. Y le ha salido un 8. El reto de likes, chicos. El reto de likes, chicos. Todo el mundo, darle like para más Roblox. ¡Exacto, gente! Todo el mundo, un like muy rápidamente, solamente un like. Suscribíos y compartidlo con todo el mundo para más videos de Roblox en el canal. Por cierto, Elías se fue a la cárcel. Sí. Elías, ¿qué hiciste para ir a la cárcel? ¿Qué hiciste mal para ir a la cárcel? Tirar los dados. ¿Por qué tiras los dados tan mal? No lo sé. No, es que yo pensaba que el objetivo era llegar a la esquina. No, no. Aquí el objetivo es arruinar a alguien y comprar propiedades, literalmente. Un 11. Vale, sacaba un 11. Elías, tú ya tienes costumbre, ¿no? En la cárcel. Sí, me conocen ya. Oh, ¿y esto qué es? Una moneda que la tiro. Como eres... Mucho mejor que los demás. En fin. Ah, ¿qué me has dado a mí? Muchas gracias. Venga, no hay de qué, chicos. Para eso estamos, para daros... Vale, si saco un doble salgo de la cárcel. Puedo pagar 150.000, pero me parece un poco caro. Bueno, tú sabrás qué tipo de crímenes de guerra has cometido para eso. Oh, no. Con nada, no, maldita sea. La cárcel no se vive tan mal, ¿eh? Me están dando de comer dos veces al día. Así que... Ah, bueno. Ya es más que en mi caso. Un 8, ¿sabes? Yo he visto un 6. ¡Hala! ¿Te vas a comprar el mapa? ¿Te vas a comprar el juego de Piggy? Me voy a comprar Piggy, tío. Qué barbaridad, tío. Pero el juego de Piggy ese... ¿Os acordáis, de hecho, que estaba entretenido, en verdad, eh? Sí. Aunque era muy tenso. Era muy tenso. ¡Ojo! Doble, un 4. Mira lo que tenías que sacar tú, Elias. Sí. Toma. Mira, no sé. Elige un juego para viajar. Vale, o sea que puedo viajar a un juego. Entonces, ¿a qué juego puedo viajar yo? Uno que está en el comienzo, ¿no? Sí, a ver. Es que se supone... Es que se supone que tú tienes que pillar... ¡Ya dos segundos! ¡Que voy! Mira, marcha atrás. La mano arriba, cintura... ¡Oh! ¡Oh! El de FanZone no sé cuántos. Comprar, servidor. A ver, ¿qué nivel? Derechos del juego. Es que, claro, tienes varias opciones. Tienes derechos del juego, nivel 1, nivel 2. Servidor 1 y servidor 1. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el precio... Pagarás más y es más... ¡Eh! ¡Que no me dejo comprarlo! Y no puedo... ¿Qué ha pasado? Voy a intentar sacar otro doble, chicos. Bro. Me acaban... Me acaban de robar. Hombre, es que tienes tiempo, tío. Pero si no me da tiempo a mirarlo, tío. Es que de verdad, ¿eh? Que esto no es tan complicado. La mano arriba. Tío. Y le toca doble a él también. Oye, pero ¿qué pasa? Que os toca todos doble menos a mí, que lo necesito. Pues eso parece. Me encanta. Oye, yo creo que el Panking nos va a arruinar, literal, ¿eh? Bueno, a ver a la que toca. Venga, a ver si no me voy a la cárcel encima. Un 5, tío. Es un 5, ¿en serio? Es que los dados te has fijado que sale una cosa completamente distinta, ¿verdad? Sí, sí, claro que me he fijado. Me acuerdo de ese juego, tío. Vale, pues yo qué sé, tío. Pum. Build a boat. Tendría que comprar un servidor luego, porque si no... Venga, un doble, por favor. Vamos, un poquito de suerte y... ¡Vamos, tú puedes! Pero ¿cuánto lleva en la cárcel el pobrecito, tío? A ver, también os digo que estoy en la cárcel y soy el más rico. A ver, no, claro. Joder, de verdad. Pero, ¿esto qué pasa? ¿De verdad? ¿Vais a sacar todos los dobles menos yo? No es más rico el que menos tiene, sino el que más necesita. No, no es, pero no es el que menos. Que lo ha dicho bien, cállate. Bueno. Ah, tira. ¿Qué hace? ¿Qué has comprado? ¿Qué has hecho? Un servidor. ¿Otro? Claro. ¡Toma otro doble! ¿Pero esto? Venga, chicos. Venga, apagar. Tío, loco, ¿de verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí? Hombre, has aterrizado ahí. No has preguntado. Evidentemente que no se lo quiero comprar, bro. Cómpramelo. No, sí, hombre. Que no, que no. A mí déjame en paz. Oye, te toca a ti, Elías. Venga, basta, te sale. Tranquilo. Venga, doble, 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 doble. Y... No, pero ya ha salido, ¿no? Ah, pero ya me muevo. Claro, porque ya ha pasado el turno. Bueno, ¿te imaginas que cae directamente en la cárcel otra vez? Pues lo compro. Venga, tac, tac. El más gordo ya me acaba de estropear el negocio que tenía en la zona azul. Gracias, Elías. De nada. Es que desde luego eres imbécil. Uy, mira, Nacho, he caído en el tuyo. ¡Bien! Apagar, 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 apagar. 10.000. Pero tú sí lo voy a comprar yo. 10.000, vámonos. Que lo vas a comprar tú. Ah, pero lo compras y el otro ni decide si lo quiere vender ni nada. Efectivamente. Está genial, está de lujo eso. Me encanta. Está un poco raro, ¿no? Sí, la verdad. Gracias por quitarme mi negocio. Pero te he pagado. Toma, comienzo. 200.000. Vámonos. Te he acabado hablando, no te ha robado. No, no me ha robado. Me ha tomado prestado, ¿no? Sí, tío. Sí, hermano. Un 7. No caerás en la cárcel. ¿La tuya? Ah, no, Chante Coin, creo. Vale, ¿aquí te puede tocar algo bueno o algo malo? A ver, y me tocó algo. La policía se está acercando. 11, rápido. 11, espero que funcione. Vamos, que ahora la policía viene a por ti. Ojo. ¡Qué bueno! ¡No, ha comprado lo más caro! ¡Vamos allá! Pero no tiene por qué ser bueno. No tiene por qué ser bueno comprar lo más caro, ¿eh? Cuidado con eso. Hombre, que no. No, no. Si me ha llegado que pagas 400.000, ¿crees? Hombre, va a ser. No tiene por qué ser lo mejor, ¿eh? No os lo digo en broma. Cuidado. Cuidado. ¿Y eso? ¿Qué es eso? El aplauden. Ah, puedo incrementar el valor de mi este. Ojo. Bro, porque soy el único que no tiene nada. Es muy pequeño el tablero, ¿no? O sea, el Monopoly tiene más fichas. O sea, más casillas, ¿no? Claro, claro, claro. Bloxy, toma. ¡Bien! ¡Venga, a ver dónde caigo! ¡Qué pin! Un 3. Págame 180. ¿Qué te voy a pagar? Natural Disaster, nene. Venga, Natural Disaster. Pero escúchame, nivel 3. ¡Pum! Venga. Venga, aquí soltando... ¡Rodad! Soltando billetito, ¿eh? Como tiene que ser. ¿Puedo ir a la cárcel de nuevo? ¿Puedo ir a la cárcel de nuevo? Ojo, que me voy a la cárcel. Ah, no. No. Por uno, tío. Cash Cruiser. Cash Cruiser. No. Eh... Pues lo compró. Toma, aquí estamos. Creo que el primero en arruinarse va a ser Elías, Fangri. Puedo ser yo, ¿eh? ¿Tú crees que vas a ser tú? Sí, puedo ser yo. No. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué era? No sé. Veremos. Y tú has caído antes, ¿no? Ah, elije un juego para viajar. ¡Ah! Anda, mira. Ah, mira, pues... Para viajar. Voy a ir aquí. A la morgue. ¡Qué perro! Va a comprar toda esa zona, ¿eh? Pues ahora se le va a gustear los ingresos, Elías, de toda esa zona. Porque como tiene todas las fichitas de color gris... Bueno, color gris marrón, sí. Esa es mi intención. ¡Vamos! ¡It's new monopoly! Ya estamos, ya estamos con los monopolios, tío. ¡Bieeen! Tienes al comité de monopolios. No me lo creo. No me lo creo. ¡Oh, a la cárcel! No me lo creo. Está 150.000 salir, ¿eh? No me lo creo, bro. Sí, es verdad. Vale, pues voy a tirar los dados. ¡Cae, eh, lo mío! ¡Cae, lo mío! ¡Un tres! No, 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 me voy lejos. ¿Dónde cae? Es la primera vez que salen los dados lo que ha salido verdaderamente. Sí, porque ese es de ladrillo oscuro. Ah, porque será como los trenes esto, ¿te acuerdas? Lo de las estaciones. Lo compro más, es verdad, es verdad. ¿Qué te iba a decir? No me acuerdo qué te iba a decir. Ah, que es la primera vez que en los dados que han salido en pantalla eran los de verdad. El número de verdad. Yo solo sé que mi hermano en Cristo, Elías, está literalmente arruinado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Puedo comprar y mejorar, ¿no? Pues venga, Pankris, replantéatelo. Vale. ¿Por qué tengo tan pocas propiedades, bro? Voy a pagar la fianza, sinceramente. No voy a hacer lo otro. Un dos o un tres. Vamos, Nacho. Un dos o un tres. Un dos o un tres. Oye, pero soy el único que cree que habría quedado mejor que lo llamasen monobloxy. Gracias. Bro. Pero 120.000, ¿pero esto qué es? ¿Y me lo puedes recomprar? ¿Debería llamarse monobloxy? Sí, te lo puedo recomprar. ¿Y sabes qué? Te lo recompro. ¿Cuánto me ha gastado? 720.000. Solo porque no quiero volver a caer aquí. Gracias, bro. De nada, tío. Pero estamos para ayudar a mi amigo. Tira los dados. Tira los dados de un lado hacia otro. Sí. Tío, ¿puedo caer en un sitio normal? Yo solo quiero caer en un sitio bien, ¿no? Voy a viajar. Mira aquí. Hombre, podrías haber viajado al gris también. Ostras, ahora él va a tener ese monopolio. Ostras, sí. Pues como caigamos ahí, a tomar por cubo. Mira cuánto dinero me queda, 10.000, creo. Espérate que todavía le habrá salido bien, ¿eh? Hombre, ahora, ahora, como caigamos ahí, verás tú, chaval. Sí, sí. Si caemos ahí, nos van a meter un viaje. Ole. ¿Dónde caigo? No me puedo ver. Me da bagri, apagar, apagar. 320. Hágalo ese trabajo. El pibe medio arruinado con 15.000 dólares, tío. Tipo, espérate que voy a ir detrás. Eh, no me da la opción de recomprarlo porque será muy caro, supongo. ¡Nueve! ¿Qué es? Un 5. Ah. ¡Vamos! Elijo un juego al que viajar. Vale, a ver, vamos a jugar. Vamos a intentar hacer esto con un poquito de cabeza, ¿vale? Con un poquito de mochita. A ver, yo me he arruinado, entre comillas, un poco a propósito porque sé que como estoy al lado de la salida me dan 200.000, ¿no? Eh, sí. Vale, yo voy a... Es la primera vez que pase. Yo estaba en la cárcel. Vale, voy a hacerlo ahí. Voy a hacerlo ahí. Voy a tener este monopoli. El monopoli rojo. Venga. En verdad hubiera sido más inteligente pillar otro monopoli, pero bueno. ¡Doble! ¡Doble! ¡Vámonos! ¿Dónde caes? ¿Me voy a la cárcel? ¿Creo que me voy a la cárcel? No. ¿Por qué sacaste un doble? Yo vi doble de 6. ¿Por qué está ahí? No puede... ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso? Nada, te has quedado ahí. Pero si he sacado un 12. ¡Vamos! ¡Apagar, apagar, apagar! Pero si he sacado un 12. 12. No me lo quites, hombre. ¿Hola? Hombre, que no dices. ¿Pero por qué me lo quitas? Sí, que ha pasado, en serio. No sé. Yo te voy a lanzar dos 6. Pero has sacado doble 1, ¿no? No, he sacado dos 6. Vale, rodar. Voy a rodar, voy a rodar. Estoy rodando. Toma un 3. He sacado dos 6. Ese Pancry. Ah, yo no sé. Es que nosotros no lo vemos. Chance coin, chicos. Chance coin. A ver, ¿qué tiro? Robaste a la gente equivocada. Dale todo el mundo 20.000. Gracias. De nada. Muchas gracias, tío. Nada, para eso estamos, ¿no? Para servirles, imagino. A ver, rodar, rodar. Están amañados los... Eh, pues posiblemente. Oh, no, apagar. Mucho. ¡No! Madre mía, madre mía. Doscientos es el típico build. ¡No! ¡Va a ganar Pancry! No, yo tengo 295.000. ¡Y Pancry tiene un millón! Que, por cierto, si os dais cuenta, la inflación se va anotando. Vale, que hacéis menos dinero en circulación. ¡Ojo! ¿Y qué pasa? Es que es en tu propia casilla. Nada. Sí, puedo mejorarlo y más barato. Ah, amigo. Vale, vale, entiendo. A ver, ¿qué pasa si ahora caes aquí? Hostia. Uy, perdón. Tío. Bro. Tío, me ha hecho gracia ver aquí qué coño de bici caes. Tío, para. Cállate la boca. Te voy a poner un bozal, compadre. Nada, tío. A arruinarme. Jo, eh, macho. Qué mal hablado, tío. Por favor. Madre mía, tío. De verdad. Estoy cansado de vivir. Que estos juegos sacan la peor versión de uno, eh. ¿Puede, por favor, alguno de vosotros caer en alguna casilla mía? No, en la tuya. Vale, menos mal. Mira, te devuelvo un poco de lo que me has pagado, ¿vale? Gracias, Elías. Agradezco, agradezco. Ostras, pues yo ahora me hago cacota. Ahora le toca pan. No, tampoco vas a... Tanto. O sea, tampoco pagas tanto. Hombre, puedo pagar 200.000, eh. Y posiblemente vaya para allá, efectivamente. Vale, va. Ahí. Bueno, pero si me lo vas a querer robar, tío, ahora. No me lo robes. No puedo, no puedo. Ah, vale, menos mal. Uf, Dios, es que si no, tío, arruinamos. Toma, un 10, ¿dónde caigo? No me lo puedo creer. ¿Pero eso no es tuyo? No, es de Elías. Oye, ¿alguien puede caer en lo del millón? No. No, no, espero que no. Voy a intentar evitarlo, la verdad, no te voy a mentir. Toma, Elías. ¿Sabes que yo me puedo arruinar si caigo en el de Elías de 680.000? ¿Qué has hecho? ¿Me lo has comprado? Te lo he comprado, te lo he comprado. Ah, sí. Sí, sí, se lo he comprado. Yo lo que tengo mucho miedo es de caer en ese tramo de ahí adelante, ¿eh? No, me fío yo. La verdad es que preferiría bastante ir a la cárcel ahora mismo. ¡Bien! ¡Toma! Oye, los otros, tío, esa calle, antes de llegar ahí, nadie ha caído. Ah, que por cierto, una cosa. El primero que se arruine, pierde. O sea, en plan, ya está. Esto consiste en que el primero que se arruine termina el vídeo, ¿no? Vamos a decirle. ¡Bien! Vas para atrás en vez de para adelante. Es curioso. Es una jugada... Maestra. Bueno. ¿Vos decís? Estoy ahí generando dinero con los tycoons, ¿eh? Ingresos pasivos, como tiene que ser. Recordad que eso va generando dinero. Son... ¡Ole! Dispensers. Esa zona es muy buena, ¿eh? ¿Verdad? Dispensers. Dispensers. Oye, Pankri, porque tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 servidores. Vale, chicos. Esto puede ser decisivo para mí. Venga, venga. Un 4. En fin. ¿Cuánto? ¿Dónde está? ¿Él? Así es, doña. Me meto en territorio... ¡Qué suerte tiene este hombre, tío! ¡Eh! ¡Vas a ser bañado! Tío. 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 Hombre, Nacho. Es que no puede ser, tío. Que hayas caído en mitad. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Eh, que sí, que sí. Tú usándolos un tiempo y le dije... Un 8. Saca un 8, Elias. Pero que también esto a mí me viene bien, ¿eh? Estar aquí dentro, gente. ¿Cuánto has sacado? A pagarme. Un 11. También me viene bien estar aquí. Yo me voy a liberar entonces de pagar posibles multas, ¿eh? O sea, posibles cositas. Pues sí, pues sí. Está aguantando, tío. Esto no ha salido tan mal como esperaba. Pero ¿por qué me robas? Ahora tiene Gets Monopoly. Y me ha robado, tío. Chicos, puedo arruinarme aquí, ¿eh? Venga, Funky, tira. No va a pasar. Tranquilo, yo confío. ¿A ver qué sale? Me he arruinado. No. 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 Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. No, no lo voy a cumplir. No, no. Ustedes vayan tirando. Si a mí solo me queda ser espectador. A ver, rodar. Venga, voy a rodar. Venga. Ya va a salir el doble. Ahora sale doble uno. Uy, 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 uy. Ya sale doble uno y me tiro por la ventana. Escúchame. No, tendría que salir un tres, de hecho. Vale, si al día se sale un tres o así, le dejo pobre. No, no, va a comprar el rojo. No, no, le están tocando todos los gordos. No, pero no tengo dinero. Uf, menos mal. Ahora verás tú, chaval. Qué peligro. Quiero caer en uno mío. Dicen, me ha arruinado. No. Uf. Uf. No lo compro. Pero, ¿te quieres dejar de adquirir todo? Ostras, es que qué caro son estas cosas, loco. Hermano, es que eres un capitalista. ¿Te estás llevando todo lo mío? No, pues esto no es de nadie. ¿Te has quedado sin tiempo? Bueno. Rodar doble, rollo doble, chicos. Ahí voy. Es que no tengo dinero. Es que como caiga en alguno de los vuestros, me ha rido. Rollo doble, ahí está. Me encanta. Por favor, quiero caer en la cárcel. La cárcel, que es la salvación, ¿no? Quiero ir a la cárcel. ¿Esto qué es? No es nada, está vacío. No es nada, sí. Qué raro. Quiero ir a la cárcel, chicos. ¿Verdad? Sí. Chicos, quiero ir a la cárcel. Es que en el monopolio original, el que cuesta 28, cuesta ahí abajo. Bueno, espérate que a lo mejor vas a la cárcel también ahora, ¿eh? Sí, es de tres. Es que quitaron algunas casillas. Es un monstruo. Viene adelante. Venga, pan, quería apagar, 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 apagar. Pero, ¿cómo que hacía adelante? Pero esto, ¿qué sentido tiene este juego, tío? Apagar, 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 apagar. O sea, ha sido hacia el monstruo. Venga, chicos. Ahora que tengo dinero, pago la fianza, tiro dados. Y le toca un... ¿Dónde caigo? Uf. Menos mal, 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 menos mal. Es que la suerte, la suerte me ha hecho, tío. En estas cosas... Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Me lo voy a mejorar. Venga, va. El dios, el que caiga ahí también va a apagar. Bueno, chicos, es que me voy a arruinar. Bueno, pero es que esto es lo bueno. Esto es que no se va calentando el juego. Es lo bonito. Esto es lo que mola. Está en riesgo, tío. Está... Uf. A mí me da mucho miedo la última parte del mapa. La última parte es terrorífica. Un abrazo. ¿Cómo que has perdido? Uf. Otra vez. Tío, vaya salvada le estás metiendo. Espérate, cara, cómo te van devolviendo. Quiero ir a la cárcel. Avance, rápido. 11. ¿Dónde está el 11? Te has librado, eh. Dios, qué tensión, eh. Bueno, te has librado. Lo otro eran 22.000, ¿no? Sí. Bueno, espérate, cara. Ahora me toca a mí. Ahora no te caigo. Uf. Menos mal. ¿Dónde? Aquí. Qué suerte, tío. Puedes elegir. Sí, eso parece que puedo elegir. ¿Y sabes dónde voy a caer? ¿Dónde? Eh... Eh... Vale. Eh... Voy a caer aquí. No tendría que haber hecho eso. Vaya. No tiene sentido, Nacho. Te la vas a... No tendría que haber hecho eso. Es que quería comprar uno, pero no lo veo. Como te salga un 5, muero. Sí. Eso parece... Eso parece. Espero que no me salga un 5. No. Uy. Espero que, sinceramente, no me salga un 5. Eh, pues no puedo pagar. Estoy arruinado. Pero si es tuyo. Ah. Claro, no podía pagar para mejorar. Ahí va. Ay, Dios. Qué miedo acabo de tener ahí, Paki. Por favor, que te haga avanzar algo. Avanza 4. Ah, bueno. ¡Vamos! Bien, bien, bien. Estás liberando. Bueno, me toca, chavales. Venga, vamos. Chavales, un placer. ¡Al 900! ¡Al 900! ¡Un placer! ¡Uy! Menos mal, madre mía. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A mí? Ay, Dios. Es que, tío, que esto está bañado, colega. ¡Dios! A ver, tiro moneda, a ver qué toca. Ves a un monstruo y al delante. ¡No! 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 Ya, ya lo sé, ya lo sé que es mío, pero ¿qué hago? No puede estar aquí. Ah, bueno, en verdad, uno está en peligro. Bueno, hemos venido a jugar. Pero, Nacho, ¿qué haces? Hemos venido, hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Con un poquito de suerte caes en una mía ahora y me pagas algo. Con un poquito de suerte. Un poquicito de suerte. ¿Sois conscientes de que todos tenemos invertido en ladrillo? Esto está en la cárcel, tío. ¿Qué te ha tocado, Paci? Dime que me ha comido. ¡No! ¡Creo que caigo! ¡No! ¡Bien! ¡Págame, págame, págame! ¡Dinero, dinero! ¡Págalo, págalo, págalo! ¡Uf! Bueno, Nacho... Pero me hace gracia que dijeseis al principio que yo estaba arruinado, ¿eh? Ahí voy. Estamos aquí. Ahora mismo estamos todos ante el peligro. ¡Uf! 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 ¡Madre mía! Vaya, cómo estamos liberando, tío. Nada, nada. Voy a morir yo. Es que voy a morir. Voy a morir. Dale a Bloxy el premio Bloxy en nuestros juegos para incrementar el valor. Vale. Eh... ¡Pum! ¡Pum! ¡Pacata! ¡Pum! ¡940.000! ¡940.000! El premio Bloxy del año es para... ¡Ey! ¡Y me ha quitado el mío! Venga, caro. Me ha tocado a mí el premio. No pago. ¡No! Ah, bueno, pero me han dado 200. No, le pagas a Pankri. Oye, a ver si esta partida conseguimos agilizarla. A ver quién se arruina antes, tío. No, no, que me voy a arruinar yo. No te preocupes. A ver, malo sería que cayeseis en la de 940, ¿no? Un saludo. Pero si es suya, ¿no? No, la de 940.000 es mía ahora. Venga, a ver, a ver. A ver. ¿Huy eso de otro monstruo? Ahora, avanzando no sé cuánto. ¡Vamos! Bueno, prefiero pagar 20.000, la verdad. Es un sombrero caro. Vale, chicos, voy a tirar. A ver dónde caigo. Bueno, me fui. ¿A ver? No sé. ¿Dónde caigo? Ah, no. Ah, qué bien. Qué bien. ¿Compro los derechos del juego? Compro los derechos del juego. Venga, me da igual. Te puedes arruinar fácilmente. No, estoy forrado. Tranquilo, confíame. Paga, 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 paga. Uy. Bueno, dentro de lo malo, he caído en la que menos pago. Sí. A ver, está decente, está bien. Pero no me la paga a mí. Vale, Pankri, tienes riesgo de caer a la de 940, ¿eh? Es verdad. Te da la ruina máxima. Doble. Uf, no me lo puedo creer. Madre mía, tío. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué es esto de tarifa? Qué tensión. Pero es que Elías está haciendo un imperio raro porque está comprando los derechos. A ver, rodar. Dime que no, ¿eh? En fin, me fui. ¿Está arruinado? No, no, me arruiné, creo. ¿Esto qué es? Es mío. ¡Pero, tío! Wow, bro. Bro. Paga, 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 paga. No, es que no va a pagar, tío. Es que no me lo puedo creer. Esto está mañado, tío. ¿Tú crees que está mañado? Yo creo que sí, no es normal. Para que nunca caiga ninguno en ninguno de los tres y se arruiné. Para que no nos arruinemos, que estemos aquí toda la vida. Estamos atrapados para siempre ahora, ¿no? Bro. A ver, solo va a haber una forma de comprobarlo. Hay que tentar a la suerte. Estamos arruinados los tres. Yo no voy a pagar, tío. Esto va a caer. Tipo, mira. Pum. Un siete. ¿Dónde caigo? Es que no me lo puedo creer que caiga ahí, tío. No es normal, colega. Tío. La policía está acercando. Avance rápido, once. No me lo puedo creer. Hola. Y no lo he comprado. Hola, Van Grie. Hola. Venga, hemos venido a jugar. Pues yo no lo compro. Taca 17.000. El que menos se ha quedado soy yo, que ha sido a 15.000 antes. Sí, espérate. Tranquilo, no saques ahora para caer en 1940. ¿Cómo? ¿Qué hay en el tuyo? El pancreas tiene que pagar. 22.000, ¿no? Sí. Ua, ua, bonbon. Venga, va, va. Que se arme ya alguien, hombre. Mira, voy a caer en los 320.000. Ojalá, ojalá. ¿Dónde va? Ahí va. Y caes en el tuyo, tío. Es que esto es muy raro, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Espérate, me toca a mí. Yo soy el que... Ahora tengo chances de morirme yo. Si caigo en cualquiera, si caigo en cualquier casilla, literalmente me arruino. Porque no tengo dinero. Así que, si no caigo en ninguna... ¿Cuál has caído? ¡Vamos! Pero puedes vender, ¿no? Está a menos 11.000. Venta de... Venta de juegos. Toma, toma po' culo. Toma, po' culo. Venga. Pues nada, chicos. Y ahora vamos a dejar aquí porque siendo esta partida de Monopoly dura literalmente 40 horas, ¿de acuerdo? Ha sido el primero, ¿no? En perder. He sido el primero en perder, sí. ¡Vamos! Se cayó en la suya. ¡Vamos! Así que nada, chicos. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Para que le tire a tus dados. A ver si con suerte que haces en Angusito y te mueres de hambre. Efectivamente, no. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Adiós, chicos y chicas! ¡Adiós! ¡Adiós!